hola wine lover ya está aquí el otoño y con él la posibilidad de catar vinos que nos brinden un poco más de calidez vamos a descubrir cuatro experiencias sensoriales únicas en la blanco blanco de este mes tenemos un vino joven de mallorca y uno con crianza de lérida dos vinos muy diferentes pero ambos perfectos para la bajada de las temperaturas os presentamos blablabla un blanco mallorquín de la bodega terra de falanis se elabora con dos variedades autóctonas de mallorca la prensal que nos va a ofrecer muchos aromas cítricos frescos y la giro rose que nos va a dar por el contrario más calidez se cultivan en celanich bajo criterios de cultivo orgánico y biodinámico su elaboración incluye una ligera maceración posterior reposo en acero inoxidable y contacto con sus lías durante tres meses en nariz descubriremos aromas acítricos mineral pera y flores blancas se trata de un vino cremoso y a la vez ligero el segundo es turón de la pleta que viene de costa del segre en lerida y se produce por la bodega raimath todo un referente en la viticultura sostenible y ecológica es un 100% sardonnay de uvas seleccionadas de las mejores parcelas de un turó un turó es aquella elevación en las faldas de una colina en este caso la elaboración incluye una maceración pelicular en frío procedida de una fermentación en fudres de madera de roble francés y posteriormente una crianza en contacto con sus lías de 12 meses un vino con aromas evolutivos muy elegante equilibrado y untuoso en boca muy importante hay que exigenarlo un poquito antes unos minutos para poder disfrutarlo plenamente la blanco tinto nos trae dos vinos que destacan por su frescura y un toque moderado de alcohol ambos vinos son ligeros y tienen gran expresión aromática viña salceda verdejo un 100% verdejo elaborado por viña salceda en la de rueda una bodega con más de 150 años de historia que empezó su madura en el ciego en río jalavesa y posteriormente se aventuraron en rueda las uvas que utilizan para elaborar este vino están plantadas en las alti planicias de la meseta donde las viñas se encuentran con los vientos del atlántico se trata de un vino sencillo pero limpio muy intenso y aromático en el que predominan frutas tropicales y un fondo herbáceo muy característico encontraremos por ejemplo aromas a hierba fresca a melocotón o maracuyá te recomendamos maridarlo con un buen plato de pasta con setas otoño en estado puro el tinto de la experiencia se llama a merced y está elaborado por la bodega michellini y mufato en el vierzo y fue galardonado con nada menos que 95 puntos parker elaborado con la reina de la zona la uva mencía que proviene de cepas viejas situadas en las montañas de la zona de valdecañada al norte de poncerrada su elaboración es muy especial fermentación de racimontero en ánforas de barro y posterior crianza en barrica de roble francés la elaboración de este vino es muy especial fermentación de racimontero en ánforas de arcilla y posterior crianza en barrica de roble francés durante ocho meses en ariz nos ofrece violeta fresas notas minerales un vino elegante que nos muestra el carácter envolvente y fresco de la mencía de montaña la bodega michellini y mufato capta a través de estos vinos la esencia más delicada del vierzo la tinto tinto de este mes nos trae dos vinos de la zona de méntrida que se sitúa a los pies de la sierra de gredos con viñedos altitudes de hasta 850 metros son vinos de una zona llena de tradición y de historia el corralón un cupaje elaborado con garnacha syrah y cabernet saviñón por la bodega jiménez landi que se caracteriza por una mezcla perfecta entre acidez y concentración proviene de suelos arenosos y con granito degradado con un enfoque orgánico para su elaboración el 35 por ciento de las uvas se utilizan sin despalillar maceración en frío y posterior fermentación con levaduras autóctonas se trata de un tinto ligero y fluido pero con intensidad aromática vas a encontrar notas a frambuesa a ciruela notas ahumadas jiménez landi es un proyecto que data hasta el siglo 16 es una bodega familiar con un gran enfoque hacia la viña y hacia la mínima intervención el segundo tinto se llama castillo de velarfonso y está elaborado 100% con garnacha tinta por bodegas canopy se caracteriza por su frescura y su complejidad la garnacha utilizada para este vino proviene de cepas viejas que están cultivadas sin herbicidas tiene una crianza en barricas de roble francés de 500 y 700 litros que le van a aportar estructura y matices al vino se trata de un vino fresco y ágil pero con cierta complejidad en nariz vas a encontrar aromas tan variados como fruta roja ciruela pimienta y chocolate bodegas canopy se sitúa en camarena a los pies de la sierra de heredos y se enorgullece mucho de sus cepas de garnacha tinta ya que gracias a un microclima muy especial estas subas se van a caracterizar por mucha finura y expresividad la premium de este mes nos lleva a una zona que hoy es todo un referente a nivel mundial gracias a sus vinazos ribera del duero el canto del ángel está elaborado 100% con tinta fina o tempranillo y proviene de la finca los cerezos en la horra de suelos arenosos que no fueron afectados por la filoxera es decir que se trata de viñas pre filoxéricas con más de 100 años de antigüedad y que por lo tanto nos van a dar cantidad muy limitada de uva estañada por ejemplo sólo han podido producir 700 botellas su elaboración se realiza de forma tradicional en barricas de roble francés abiertas que nos van a ofrecer potencia concentración y elegancia se trata de un ribera clásico que nadie nos va a ofrecer aromas a mora a grosella a humo y notas torrefactadas y a tierra un tinto muy potente pero con una acidez muy viva que lo hace electrizante bodegas virgen de la asunción es una bodega con más de 100 años de historia que representan la tradición y el amor por la viña un bocado de ribera del duero emilio moro vendimia seleccionada un tinto potente elaborado por la prestigiosa bodega emilio moro con tinta fina o tempranillo la reina de ribera del duero las uvas proceden de parcelas cuidadosamente seleccionadas por la familia emilio moro envejece en barricas de roble francés y americano que nos va a aportar complejidad y carácter en nariz nos va a ofrecer cereza mora un toque regaliz y a vainilla este tinto es un auténtico clásico contemporáneo de la ribera del duero que nos va a ofrecer finura y equilibrio bueno wine lover espero que te hayan gustado mucho las experiencias de este mes que disfrutes de los puentes las castañas y de halloween y de todo lo que tú quieras con estos vinazos nos vemos el mes que viene